Amigas, amigos, muy buenas tardes. Voy a hablar hoy desde el Facebook acerca de que somos pecadores. Bueno, en primer lugar, pues ya saben que soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma, Jalisco, y que soy de la diócesis de Apatxingán. Es muy difícil reconocer nuestros errores. Bueno, para cierto tipo de personas, reconocer un error es algo terrible, porque pareciera que si reconocemos un error, estamos descalificados, lo que no es cierto, es más bien al contrario. En nuestra cultura, el reconocimiento del error es una humillación, y por eso, buscando las equivocaciones que tenemos, nuestros enemigos nos atacan desde ahí, y nos humillan, y nos hacen sentir muy mal. quizá esto de sentirnos mal porque cometemos errores, pues nos venga de del trato de nuestros padres, y de la antigua forma de, bueno, hay dos formas de educar, y las voy a decir las dos. La antigua forma de educar era que cuando uno cometía un error, le daban un castigo físico. Si rompía un vaso, le daban a uno unos golpes. Si uno desobedecía, pues también. Entonces, toda falla estaba seguida inmediatamente de un maltrato, verbal o físico, o verbal y físico. Entonces, se trata de ocultar los, la solución para nosotros. Cuando éramos niños, pues era decir, yo no fui, yo no fui, y yo no fui. Y también cuando cometíamos errores voluntarios, como robar dinero, bueno, pues poquito, pues por supuesto, cuando uno iba al mandado y que, pues, compraba alguna cosa que no era, y luego me dieron mal el vuelto. Bueno, pues sí. Y ya uno calculaba, este, si valía la pena comprarse unas galletas y el jodazo que le iban a dar uno, o el regaño, entonces se volvía uno astuto, astuto para, en unas ocasiones, negociar, negociar el castigo. Y entonces también está, eso se refleja luego en la vida ordinaria cuando se cometen delitos y se ve si el premio, es decir, lo que se saca de delinquir es superior a lo que se va a pagar por delinquir si se descubre a la persona, si se descubre a quien cometió el error, o en este caso el delito. Entonces, pareciera que nuestra cultura antigua, reconocer errores, pues, era terrible. Por otro lado, algunos que nos ha gustado, por ejemplo, las matemáticas o la dramática, los errores que uno comete en esas cosas, si se lo señalan, pues, tiene, más bien se siente un mal gusto, porque le señalan un error, un error matemático, bueno, que dos y dos son cuatro, si hay que dos y dos son tres, y alguien, pero ahí no viene castigo ni nada, simplemente viene, mira, dos y dos son cuatro, porque dos tiene uno más uno, y dos tiene uno más uno, ahora vamos a sumar todos los, no, si son cuatro, entonces dos más dos es igual a cuatro, cuatro unidades de las que sean, cuatro pesos, cuatro cebollas, cuatro idiotas, cuatro, cuatro genios, cuatro santos. Bueno, entonces, como que en algunas cosas, el corregir alegra a las personas, por ejemplo, si voy por un mal camino, no voy a llegar a donde debo de ir, ya me dicen, ¿a dónde vas? Pues voy a Punta de Agua, no, por aquí se llega a Pinzándaro, de verdad, sí, mira, mira aquí está un crucero, y aquí dice Pinzándaro, alegría, y también dice Buenavista, entonces bueno, santame. Ah, bendito sea Dios, que salí de una duda, que salí de un error. Eso era lo antiguo, bueno, lo de la gramática, pues a mí, y la historia a mí me ha gustado mucho, entonces, y ahora que estoy caduco, pues muchas fechas ya las confundo, y nombres, y todo lo demás, entonces, ya necesito la ayuda de los demás como corrección a lo que digo, porque a veces lo que digo no es lo que quiero decir, y entonces ya no me molesto, sino más bien agradezco, que si doy un dato equivocado, pues entonces me corrijan el dato. Y lo de la corrección de los, de las palabras, porque tengo esa manía, esa locura, de escribir correctamente, lo que era, pues, la gramática, el arte de leer y escribir correctamente las palabras, las frases, las oraciones, los párrafos. Entonces, cuando hay palabras que uno siempre ha pronunciado mal por su cultura, y de vez en cuando, lo corrigen a uno, o uno mismo se corrige, ve escrito lo que uno dice, y ve que está mal, con eso de que la S y la C, en español, de acá, latinoamericano, casi todos, se dice igual, en cambio los españoles dicen la S o la F, y pues ellos distinguen perfectamente entre una letra y otra, al pronunciarlas, hasta la J, ellos la dicen J, una J, la aspiran más fuerte que nosotros. Entonces uno se va corrigiendo al estar atento y escuchando. Bueno, hasta ahí le dejo lo de la corrección, lo de la corrección, por un lado, negativa, que la corrección produce efectos de negación, de decir que no, y de sentirse mal, a una corrección que simplemente es una iluminación, una iluminación, hasta ahí. Pero luego está la no corrección, corregir pues quiere decir regir dos veces, o regir pues junto, co es junto, es colaborar, es trabajar juntos. Escribir es escribir juntos. Entonces la corrección es dar, lo hace recto lo que está chueco. Y cuando no se endereza lo chueco, lo chueco se vuelve lo correcto. Y allí ya es muy difícil aún corregir a las personas, por ejemplo, estoy hablando de lenguaje. Allá cuando existía el seminario menor, donde le llaman acá en la Patzingán, la hielera, porque siempre estaba una hielera. Llegaban niños pues de todas partes, sobre todo rancheritos, porque el seminario era una forma de cultivar a las personas, de darles educación a los más pobres y a los más alejados. Venían de Tumbiscatío, de Los Aguas y de otros lugares lejanos. Entonces se venían a estudiar la secundaria y la prepa. Ya de ahí se iban a estudiar. Pues muchos salieron licenciados. De hecho, los de Tumbiscatío, pues está el Antonio, quién sabe qué. Y todos ellos que son licenciados ya están en el PRD, ahora ya no sé dónde estén y que fueron presidentes de Tumbiscatío. Y bueno, hay un montón de profesionistas que pudieron serlo porque había un seminario menor que daba casa, vestido y sustento y educación y que también trataba de dar un poco de educación en el trato y en la moral y en el cumplimiento de las cosas. Cuando ya no se corrige, entonces se destruye. Se destruye lo que sea. Voy a ponerles ejemplos. Si en una tortilladora están saliendo mal las tortillas por un pequeño defecto, salen más gruesas o torcidas o mochas, como dijo Fox, pues partidas incompletas. ¿Qué es lo que hace el encargado de esa máquina? Pues va y recoge todas las que están mal. Primero va y corrige el defecto. Ya salen bien. Junta todas las tortillas malas antes de que se cuezan y las vuelve a poner en la masa. Esos errores se reparan fácilmente porque todavía no están cocidas las tortillas y la masa se puede volver a moldear. Cuando los niños están pequeños, son como esas tortillas chuecas que no se han cocido. Y miren, cuando digo cocido, un español va a oír que está cocido con un hilo. Bueno, debería decir cocido. Entonces, si no se corrige a tiempo, por ejemplo, las tortillas que ya salieron chuecas y se cocieron, pues todas ellas ya sí sirven, pero no para vender porque la gente es muy delicada. No va a comprar tortillas mochas, gordas o chamuscadas. Por supuesto que no. Entonces es lo mismo en la vida. Cuando no se corrige a las personas desde pequeñas y no hablo de usar la antigua técnica de la agresividad, del castigo, del regaño, del hacer sentir mal a las personas por cometer errores, no, eso no está bien. Pero entonces se tiene que hacer la otra pedagogía, la otra forma, el otro método para que la persona se corrija, se eduque en la corrección y entonces agradezca. De pronto no va a agradecer, pero en el futuro va a agradecer las correcciones, porque aún las correcciones bárbaras, las personas adultas reconocen que gracias a esos barbarismos, uno salió un poquito mejor que si no lo hubieran corregido. Entonces, hasta ahí le voy a dejar lo de corregir, porque me van a decir, padre, pues si está hablando de arrepentimiento y está hablando de corrección o de educación, porque el pecado es un error. Naturalmente que para que sea verdadero pecado se necesita que la persona sepa que es pecado. La persona que no sabe lo que es un pecado, para ella moralmente no lo es. Comete un pecado material, es decir, hace algo malo, pero que como la persona carece de conocimiento o de capacidad de conocimiento, de aceptación, de decisión, de madurez humana, no es un pecado. Es un pecado, es un pecado o un delito, pero no es algo imputable. Imputable quiere decir que no se le agrega, que no se le hace responsable al que hace esas cosas. Entonces, es lo mismo que como el burro que tocó la flauta. El burro que tocó la flauta no tiene ningún mérito de ser un músico, porque simplemente resopló en el piso, en el zacate, donde hay una flauta y de chiripa, de una acción pues no querida, por el aire que pasó por la flauta, pues dio un sonido. Ese es el burro que tocó la flauta, nada más que el burro que tocó la flauta, después dice, ay qué hermosa es la música snal. Es decir, saca una conclusión inadecuada de un triunfo, de un evento que salió bien, pero sin quererlo, por lo tanto el burro no es responsable de que la flauta haya, pues haya sonado. Entonces en la vida hay errores, errores morales. Bueno, me va a decir, a ver, el padre diga aún, la masturbación. Para muchas personas que nunca estudiaron el catecismo ni ninguna cosa, y que además ya hay una corriente muy fuerte, psicologista, freudiana, de que dice que no debemos de sentirnos mal por los impulsos sexuales y por ciertas acciones sexuales que la religión cataloga como pecados, como ofensas a Dios, que entonces eso es normal. Así como si me da comezón en la nariz, si me da comezón en mis partes íntimas, pues me las rasco. Así como si me va a salir un moco de la nariz y agarro una cervícita y chupar afuera el moco, pues es lo mismo en mis partes íntimas. Entonces la naturaleza maneja lo que uno debe de hacer o no debe de hacer. No la religión. Pero ahora vamos al arrepentimiento. Miren, el Salmo, que es como un maestro para estas cosas, es el 51. En unas Biblias viene como 50 y en otras viene como 51. En las antiguas venía como 51 y en unas modernas y en otras más modernas sale que es el 50, pero de todas maneras es el miserere, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu gran amor, borra mi culpa, alaba del todo mi pecado, mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Es un Salmo penitencial conocidísimo. Entonces ese Salmo penitencial, misericordia, Señor, por tu gran bondad, misericordia, borra mi delito, limpia mi pecado, date cuenta de que soy pecador desde el momento de mi concepción, bueno, eso es decir, el Rey David, que se le atribuye el Salmo al Rey David porque él fue concebido por el Rey David y Bezabek en una acción adúltera. Bueno, el arrepentimiento comienza primero con un remordimiento y si el remordimiento no se vuelve arrepentimiento, destruye a la persona. El remordimiento es una inconformidad con uno mismo por una cosa que uno hizo, que supo que la hacía y la quiso hacer o no se pudo controlar y entonces viene un sentimiento desagradable con uno mismo. Por eso el que ya no siente, no siente nada desagradable cometiendo delitos o cometiendo acciones destructivas hacia los demás, pues entonces nunca se va a arrepentir porque no tiene remordimiento. Y ese remordimiento, bueno, cuando es bueno, sirve para un arrepentimiento. Cuando es malo, produce una enfermedad mental que puede llevar a la persona a la locura, a la destrucción o a vivir una vida terrible de estar recordando lo que hizo, lo que le hicieron. Una persona amargada, pues, que nunca está conforme con nada porque tiene unos remordimientos, lo sepa o no lo sepa, que le destruyen la vida y la felicidad en la vida. Pero el que tiene un remordimiento, si examina bien las cosas, bueno, y además la humildad nada más de decir, bueno, sí, sí, yo me equivoqué, no me pude controlar, no pude. Bueno, vamos a poner un ejemplo horroroso de los borrachos. El de la carretilla, ustedes, este, no saben ese chistorete de la carretilla. Despertó un borracho en la carretilla y dijo, ¿a dónde me lleva? No, ya te traen. Bueno, si no se dio cuenta, porque la cosa estaba pues que había un abusador de borrachos y entonces cuando el borracho quedaba inconsciente, se lo llevaba en la carretilla, abusaba de él y luego lo regresaba para que despertara y no se diera cuenta. El abuso que le hicieron a un borrachín, bueno, es consecuencia de su borrachera, es el alcoholismo, pero no es una decisión personal, por lo tanto, ese suceso, bueno, si mi cuenta se dio, no pasa nada, se dio cuenta, bueno, ¿qué le va a hacer? Pero también entonces ya no quiere, o quiere que abusen de lo, ya no quiere, o sigue tomando, o deja de tomar, o toma solito, para que no pase nada. Y el dolor de los pecados, bueno, el remordimiento es simplemente el malestar. Si no se pasa al dolor de los pecados, es decir, decir, bueno, sí puedes, me equivoqué, me siento mal, me arrepiento, ya el dolor de los pecados lleva al arrepentimiento, bueno, me arrepiento de haberlo hecho, ya, con eso, con eso se consigue la liberación de los remordimientos, porque después del dolor de haber cometido errores, no nos vamos a seguir castigando, sino que vamos a pasar al perdón de Dios, o al perdón propio, o al perdón de los demás, pero el perdón de los demás no importa, porque el perdón de los demás puede llegar, o no puede llegar, o puede ser hasta el contrario. Voy y le pido perdón a una persona, y esa me insulta más, y me ofende más, y me hace enojar, y hace que hasta diga otras cosas que yo no pensaba decir. Me descontrolé. Entonces, el perdón de los demás, dejémoslo en paz, a veces sí se dará, en otras ocasiones no se dará, pero no lo necesitamos, lo que necesitamos es el perdón de Dios, y el perdón de nosotros mismos. Si se da el perdón de los demás, bendito sea Dios, pero si no se da, no pasa nada. Y no debemos de depender de ese perdón de los demás, porque se no produce nada, las que producirían, pues una cierta, un cierto alivio, de que la otra persona ya entendió, que ya entendí, que ya le pedí perdón, y es una buena persona, y para que yo quede más tranquilo todavía, me dice, si te perdón, bueno, ya te perdoné desde antes, no más que como nos hablábamos, pues no, no te había dicho nada, además no nos soltábamos. Está bien. Cuando uno quiere que los demás le perdonen por la fuerza, es algo, es una enfermedad mental, es una obsesión. Son obsesiones tontas, que no llevan a ninguna parte, más que a la destrucción de la persona. Bueno, amigas y amigos, el arrepentimiento, bueno, me van a decir también, ¿por qué hablo del arrepentimiento? Porque la cuaresma, hoy que se inicia con el miércoles de ceniza, tiene una simbología de todo esto, una simbología quiere decir que hay objetos que hablan por sí mismos, por ejemplo, la ceniza. ¿De dónde se saca la ceniza ordinariamente? Se puede sacar de cualquier parte, pero la ceniza correcta es de la quema de las palmas benditas del domingo de Ramos. Como que en esas palmas se va guardando nuestra historia de pecado, y entonces se quema esa historia de pecado hoy, y se pone la ceniza como una señal de arrepentimiento, pero también de liberación, de sanación, y entonces la persona se propone corregirse, un propósito de miento. En lo que se pueda, porque hay cosas que no se pueden. Si una persona mató a otra, aunque se arrepiente un millón de veces, la otra no va a resucitar. Pues no. Entonces, el arrepentimiento también lleva a comprender las cosas como son, y también a dejarlas en las manos de Dios. y ya entonces se hacen ciertos propósitos, enmienda quiere decir corregis, o se hacen ciertas acciones purificativas de los errores o pecados que uno ha cometido. Bueno, entonces yo tuve un tiempo de alcoholismo, pues ahora voy a ayunar. 40 días, ¿de qué? Pues de alguna cosa que me guste mucho, que no sea vital. Agua, no. 40 días sin tomar agua, pues no. De no comer, pues tampoco tengo que comer. Entonces, de hablar mal de los demás, pero si no lo puedo cumplir, si no lo cumplo, bueno, el propósito es lo importante y estar cayendo y levantando, cayendo y levantando, cayendo y levantando. Nuestra vida no es más que un recomenzar continuamente. Y entonces la persona que termina en el buen arrepentimiento vive feliz. porque se acepta como es, acepta la sociedad como es y acepta a Dios como es, ahora me van a decir como es Dios, incomprensible. ¿Cómo soy yo? Ingobernable. ¿Cómo son los demás? Volubles. Así son. ¿Y qué? ¿Qué conoces? Bueno, amigas y amigos, me despido, luego lo voy a pasar al Facebook, digo, al YouTube, para que quienes quieran verlo de una parte o en otra. Buenas tardes y que Dios los bendiga. Gracias.